Anoche Música Valerita que ha pasado, no cabezo por tabón Valerita que ha pasado, no cabezo por tabón Lanta mi de mella noche, pa' tocar con mi acordeón Lanta mi de mella noche, pa' tocar con mi acordeón Lanta mi de mella noche, pa' tocar con mi acordeón Lanta mi de mella noche, pa' tocar con mi acordeón Boticú toca, no cabezo por tabón Malerita que ha pasado, no cabezo por tabón Malerita que ha pasado, no cabezo por tabón Boticú toca, 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 no cabezo por tabón Lanta mi de mella noche, pa' tocar con mi acordeón Lanta mi de mella noche, pa' tocar con mi acordeón Boticú toca, no cabezo por tabón Boticú toca, no cabezo por tabón Boticú toca, no cabezo por tabón Boticú toca, no cabezo por tabón